Yo he venido a buscar tu presencia Si nace en tu corazón ponerse de piedra, saco a Dios Si te sientes mejor estar sentado, cántelo a Dios Si ahora si quieres levantar, levanta, levántate Adora al Señor en esa tarde precioso Le puedes mejorar tu aplauso para Dios Le adoramos Jesús He estado yo mi angustia oí la voz de Dios Y lo que me decían clámame que eres por ti Estando yo mi angustia oí la voz de Dios Y lo que me decían clámame que eres por ti En el mismo instante yo clámame al Señor Y recibí el favor que él me prometió Ponca a mi hermana, ponca a mi hermano Hermanos, te siento así de soñar Confía en las palabras, lo que dijo es adiós Viene esa promesa de Dios No te dejaré, ni te zampararé No te dejaré, ni te zampararé No te dejaré, ni te zampararé Pues esa es su promesa y yo la esperaré Espere la promesa de Dios Soporte lo que estás pasando Amamos a mi hermana, ganoramos mi Rey Amamos a mi hermana, ganoramos mi amor Soporte lo que estás pasando Estando yo mi angustia oí la voz de Dios Oí la voz de Dios Y lo que me decían clámame que eres por ti Y lo que me decían clámame que eres por ti Y lo que me decían clámame que eres por ti Estando yo mi angustia oí la voz de Dios Y lo que me decía clámame te responderé En el mismo instante yo que la mía al suñor Y recibí el favor que él me prometió Hermanos te sienten casi a desmayar Confía en las palabras lo que dijo el Señor No te dejaré ni te zampararé Pues en su promesa yo la esperaré No te dejaré ni te zampararé Pues en su promesa yo la esperaré Ahora su nombre Amamos Espíritu Santo Amamos Espíritu Santo